¡Hola, hola! Hemos perdido ya la cuenta de los goles que ha marcado este jugador. Hoy vamos a disfrutar de un partidazo y de un jugadorazo. ¡Dale, Manolo! Buenas tardes a todos desde Ibilén, un estadio con más de 80 años a sus espaldas y con más de 30.000 gargantas ayudando al equipo local. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Paco, ya sé que me vas a decir que todavía quedan muchísimas jornadas y que aún no hay nada decidido, pero la distancia entre el líder y el segundo empieza a dar miedo. Pues lleva razón en todo, Manolo. Esto no se ha acabado, pero si siguen a este ritmo, la liga está esendenciada. La victoria fue una misión imposible en el último partido que jugaron fuera de casa. Solo consiguieron sacar un empate. Veremos si son hoy capaces de marcar la diferencia. No ganaron, pero tampoco perdieron, Manolo. Uno a uno. No tengo grandes esperanzas de que hoy hagan mucho más, pero sí que espero que veamos más goles, por lo menos. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Este equipo, Paco, presenta hoy un once muy tradicional, un 4-4-2. ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo, Manolo. Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros, mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Paco, este equipo va a salir al ataque con un 4-3-3 clarísimo, con dos extremos muy abiertos. Uno de los sistemas utilizados del momento, con los tres centrocampistas en línea, creando juego y conectando con los extremos y el 9. ¡Allá vamos, señoras y señores! ¡Allá vamos, señoras y señores! ¡Dejen lo que estén haciendo porque comienza el encuentro! ¡Nueva suerte! ¡Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, majo? ¡Majo! El árbitro señaló al final de la primera parte con empate a cero. Ni frío ni calor, Paco. Yo diría que esta primera parte de la amiga ha sido ni fu ni fa. Iba a decir que está siendo un cero a la izquierda en ataque, pero lo dejaré en que le están haciendo un buen marcaje. El partido se renuda en esta... Tendremos saque de esquina. Prefiere construir la jugada y saque en corto. Y eso va a puerta. ¡No! 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 Y corta la jugada con una gran intercepción. ¡Si lo mete en pata! ¡Vaya churro de tiro! ¡Le va a pegar al disparo que sale excesivamente desviado! ¡Ojito de estación! ¡Tiene buena pinta! ¡Busca el hueco para chutar! ¡Se marcha por mucho! ¡No! ¡No! Quiere el gol y dispara. El córner llega con el tiempo prácticamente agotado. Un gol dejaría el partido sentenciado. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Finaliza el partido! ¡Esta derrota es muy difícil de digerir, Paco! Pero es que perder... ¡Paco perder es un paro! Y que lo digas, Marolos. Si los defensas hubieran sido un poquito más contundentes, pues otro gallo les hubiera cantado. Yo no le pondría más de un aprobado raspadito, Paco. A un jugador de su nivel siempre hay que pedirle más. Aunque no Marquez, por lo menos debería tener ocasiones. Lo bueno es que por lo menos han ganado. ¡Suscríbete al canal!